El área metropolitana del Valle de Aburrá entregó el pasado 31 de julio el Corredor Verde La Picacha, una intervención que privilegia la biodiversidad, el espacio público y la movilidad activa. La obra tuvo importantes aliados como el Banco Interamericano de Desarrollo, FINDETER, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Medellín y el Centro Comercial Los Molinos. El Banco trabaja en Colombia hace cerca de 60 años, con Medellín tenemos una gran tradición de trabajo y este proyecto en particular es un proyecto sumamente emblemático. Es un proyecto que integra muy bien lo que son los temas de movilidad, los temas ambientales, temas de espacio público y de salud a través de la movilidad activa. La universidad moviliza alrededor de 10.000, 12.000 personas por día, entonces es un flujo bastante importante y si hay unas alternativas de movilidad que no sean solo el uso del vehículo particular, pues sería bien, bien importante y además pues desde el conocimiento desde la academia podemos aportar ideas frente al tema de la movilidad sostenible, desde la infraestructura, desde el desarrollo urbano. Nuestro biciparqueadero ya, digamos, no da abasto, tenemos ya un proyecto también para remodelarlo y reformarlo y así darle más cabida a estas nuevas movilidades, que pues sí, la bicicleta ha sido la más representativa, pero que también hemos visto ya vehículos eléctricos, ahora el tema de patinetas, hemos visto pues movilidad sostenible en la ciudad y eso pues nos gusta, es una forma más de llegar a los molinos. Nosotros como vecinos de La Picacha estamos complacidos de recibir un proyecto como este, el cordón verde y la ciclorruta de Encicla. La Picacha fue pensada como un proyecto ambiental que privilegia la conservación de la fauna, la flora y el recurso hídrico de la zona. El tema de la biodiversidad es muy importante porque esto permite, además de embellecimiento del paisaje, de que sea, le brinde sombra y bienestar a la gente que camina y monta bicicleta, le permite a su vez pues mayor oportunidad tanto a las aves como a los pequeños mamíferos de transitar por este corredor, además que conecta la parte alta de la quebrada de La Picacha con nuestro río Medellín. El corredor verde, que fue declarado durante el Foro Nacional de la Bicicleta 2019 como la mejor ciclorruta de Colombia, entregó 21.734 metros cuadrados de espacio público para la comunidad. Gracias. 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 Gracias.